¿Que somos qué? Usted lo acaba de decir Papá, se empezaron a jotear, ¿eh? Arquitecto Yo no quería decirlo, ¿verdad? Yo no quería decirlo, pero ya lo dijo a mi hijo Que no empezara a jotear Usted no tiene No, 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 la verdad esto es una cosa muy seria Tuve, hace un momento La oportunidad de platicar con él Y hemos, le dije A pesar de que este es un hogar muy chiquito Hemos traído diferentes artistas Mariachis femeniles De renombre Diferentes artistas Entre ellos, los abieros Bueno No quiero, no he quedado La última vez La última vez que estuve aquí Precisamente en este escenario En este mismo lugar Fue el Venado Azul Nos acompañó durante un buen rato En realidad Estas personas que nos acompañan el día de hoy Han sido muy profesionales Una cosa si les digo Nunca hemos repetido Un show Dos visas La última vez que viene Y la última vez que viene Nunca, nunca, nunca Hemos repetido un show Dos veces Esta va a ser la primera vez Las personas que nos quieran acompañar Ellos si nos quieren acompañar Por supuesto Estaremos aquí presentes Ojalá Ojalá Tenga disposición Tenga un tiempo Para el 17 de febrero Un fin de semana antes Un fin de semana después La tiene apartada La fecha El 17 de febrero Desde abril Chicos, les garantizo La fecha Está apartada Muchas gracias De verdad Si nos merecemos El aplauso De verdad chicos Sinceramente Se lo agradecemos El aplauso No es para mí No es para mi hermana Es para el papá Y el arquitecto Juntos De verdad Muchas gracias De verdad Muchas, muchas gracias De verdad Bueno De verdad Me queda desagradicar Y reconocer El profesionalismo De ustedes De verdad No nos parecemos No nos parecemos a nadie Es que es la verdad Pero la diversión Está garantizada El aplauso De ánimo De ánimo De ánimo De ánimo De ánimo